El barrio de amor Símbolos bien del dolor que canta la raza mía Eres también del campo el amor de la raza mía El barrio color del dolor que canta la raza mía En el triunfal hombro gentil de nuestra indita samaritana Luces tu garbo sutil saliendo de la fontana Y cuanta está la hierba de olor en los esponsales Barro color del dolor hermano de los jacales Cantaron fiel timbre racial del zapoteca bronceado y fuerte Ya lleves agua o mezcal le sirves hasta la muerte Y riegas tú la tierra sin flor de la sepultura Barro color del dolor llorando tus amarguras Y así como el alfarero da forma y vida a tan finas piezas en barro negro Mi danzante ofrece a Dios y a nuestros santos patrones Su baile que como el ave suspende al viento E intermedia entre el cielo y la tierra Y es gloria de mis ancestros los Point Bech De esta tierra de fe y de amor Ofrecemos a ustedes la elegante y majestuosa Danza de la pluma de San Bartolo Coyotepec San Bartolo Coyotepec San Bartolo Coyotepec San Bartolo Coyotepec Gracias por ver el video. 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 Gracias.